Lamentar una situación muy delicada que vinimos con don Víctor González, el concejal Fonseca y don Rodrigo Baroch a preguntar qué pasaba con una gestión que ya iniciamos hace mucho tiempo atrás, hace más de un año con respecto a la solicitud de venta de un terreno y lamentablemente el presidente nos señala que Flor Carreras no puede vender y que lo comprometido por el anterior presidente, el director y el gerente general era completamente ajeno a la realidad la verdad es que se fueron bastante decepcionados, pero no obstante lo anterior buscamos una fórmula intermedia que si bien no pueden vender, lo que se podría hacer entonces sería un arriendo a largo plazo con una cláusula de inscripción en conservadores raíces, lo cual le da garantía para que ellos puedan seguir haciendo sus actividades comerciales así que ellos van a formalizar la solicitud y espero que tengan respuesta en las próximas semanas